A ver, vamos a intentar entonces hacer el ejemplo que ya está resuelto. Voy a subir aquí la solución que hay y hacerlo de cero de todas maneras. Voy a... esto no, voy a abrir esto, el CreaCasoStudio. Y el ejemplo 2, por si lo tocamos para algo, también. Ok, voy a abrir esto, vale. En el script de creación le añadí antes, está actualizado ahora con el propio enunciado para no tener que consultarlo, pero esto está en... aquí. En el anexo 1 de los apuntes de la unidad 6. Y aquí hay la entidad de relación este, que también lo metí en la carpeta. En la carpeta que tenéis compartida directamente vosotros en Drive. Hay este, el JPG este, vale, para no tener que abrir el habla virtual ya por si queréis. Tenéis ahí en el link todo lo del ejercicio, entonces está el enunciado y está esto. En el link que os pasé de... sabes, aquí... vamos a ver. Que igual que... a ver, vamos a trabajar con el anexo 1 caso de estudio, que tiene este diagrama. Aquí se explica cómo funciona, ¿no? Y esto es para... a ver si... aquí... vale. Y esto viene todo de... esto está en la unidad 6, en el... en el... ¿dónde está? En el... en esto, ¿no? En el material, el contenido oficial. Eso es el anexo 1 de esto. Pero lo que digo es que os metí también esto... ejemplos, ¿no? Entonces, si vais directamente a ejemplos, a lo que os compartí yo, tenéis aquí caso estudio, donde ya está descargado el enunciado, con el script de creación todo junto, y el propio JPG. Entonces, de esta manera tenéis todo centralizado, no hace falta acceder a los sitios. ¿Y eso estaba en la sala de la sala o en la sala? No, el enunciado lo añadí hoy y el JPG también lo añadí, no estaba hasta ahora. Esto está actualizado. Entonces, tenéis ahí el diagrama y esto. Y los... el ejemplo 1 con su solución, el ejemplo 2 con su solución, la tarea propuesta 1, 1 solo el enunciado, que no está la solución, claro, luego subiré aquí la solución, y la tarea propuesta 2, pues también, por sí. Entonces, ya está así más... creo que así el acceso es más fácil a todo. Bien, dicho lo cual, aquí de todas maneras voy a acceder por aquí para tenerlo... bueno, porque ya tengo esto... bueno, o no, en realidad me va a ser más cómodo, sí, precisamente, cerrar esto todo, y yo voy a acceder desde local. Así ya tengo esto aquí, lo voy a poner aquí, por si lo usamos para algo, vale, y esto para aquí. Bien, entonces, antes de nada estábamos comentando aquí que el enunciado este es horrible y difícil de entender, o sea, el ejercicio que se pone. La verdad es que la base que plantea es un poco confusa, ya digo, lo voy a coger para otro año este enunciado, ponerlo como ejemplo de a veces lo que te pide un cliente, que no lo entiendes bien y tienes que formularle preguntas para entender de qué va esta base de datos. Y además yo creo que aquí hay una pequeña rata hablando del diseño. A ver, vamos a comentarlo, lo comento así rápido, aunque vamos a entender un poco de qué va sobre la práctica, y realmente para el ejemplo uno tampoco hace falta entenderlo, entender demasiado de qué va realmente. Se habla de una empresa de telefonía que tiene centros de llamadas distribuidos por la geografía española en diferentes oficinas, vale. Entonces nos está hablando aquí de que va a haber una entidad de oficinas que tiene eso, pues un domicilio, una localidad. Estas oficinas están jerarquizadas en familia de agentes telefónicos. Esta frase ya es un poco confusa. Cada familia, por tanto, más que por tanto, esto es lo que aclaré un poco lo anterior, podrá contener agentes u otras familias. Entonces, cada familia que está aquí podrá contener agentes, además, está jerarquizada en familias de agentes telefónicos. Bueno, realmente se deduce más de aquí o del enunciado. Para aclararme, yo estuve yendo directamente al script. Sabemos que, y entonces ves donde están las claves foráneas. Entonces, sabemos que las familias, pues cada familia tiene una oficina o una familia. Entonces, la reflexiva está clara. La familia puede referenciar en una 1N a otra familia. A su vez, una familia tiene una única oficina, este 1 de aquí. Entonces, realmente, digamos que la oficina se dividiría, aquí pone compuesta, una oficina estaría compuesta de familias, tal y como yo lo entiendo. Una familia pertenecería a una única oficina. Bueno, a su vez, nos está diciendo, siguiendo un poco, que, es que este, por tanto, podrá contener, la familia puede contener agentes u otras familias. Bueno, otras familias, lo acabamos de comentar por la reflexiva, y además contiene agentes. O sea, la familia también se subdivide en agentes. Todo agente pertenece a una familia, una familia tiene múltiples agentes. ¿Qué pasa? Que realmente una familia tiene agentes o tiene otra familia. Y, de hecho, es importante este O, porque aquí podríamos realmente crear una especialización. De hecho, el trigger del enunciado 2 lo volveré a explicar cuando lleguemos al enunciado 2, pero es por comentarlo. Luego, cuando vemos los inserts en familias, vemos que no hay ninguna familia que tenga agente y familia al mismo tiempo. O tienen agentes o tienen subfamilias, digamos. Lo cual hace que realmente podríamos simplificar un montón de problemas si desde el principio hablásemos de familias, no sé si son subcoordinadoras o supervisoras o algo así, y familias normales, con una especialización aquí. Pero bueno, por eso digo, esto sería más bien un ejemplo de diseño, no podemos volver tanto para atrás. Vamos a hacerlo con lo que nos dan. Agentes telefónicos tienen categorías, que en este caso es solamente un atributo. Se encargarán de supervisar el trabajo de los agentes de una oficina, de todos los agentes de una oficina, o de coordinar el trabajo de los agentes de una familia dada. Que básicamente es que los agentes, que cada oficina tiene un agente supervisor, no, no, perdón. Los agentes se encargarán de supervisar el trabajo de todos los agentes de una oficina. Lo ha dicho, vamos al script directamente mejor. Es que aquí hay una rata que quería comentar. Tal y como está el script, los agentes tienen asignada aquí una oficina. Entonces, para cada agente hay una única oficina. La oficina sí puede tener varios agentes. O sea, esto es un poco el proceso al revés de cuando hablábamos en diseño. Teníamos una 1N, ¿cómo se convertía? Pues con una clave foránea, ¿no? Del lado muchos al lado 1. Lo que quiero comentar con esto es que aquí, yo creo que, esto es una rata que sería 1N en lugar de N1, con la anotación que está usando aquí. Que esto es el motivo por el que en su momento con los entidades relacionados comenté que era, que no me gustaba la anotación de ponerlo en horizontal, 1NN1, sino que lo indicaba o con las flechas o con las cardinalidades. Porque realmente, un agente, cada agente tiene una única oficina, por lo que vemos aquí en la tabla. Un agente tiene como clave foránea la oficina. Así que el 1 estaría arriba, el N abajo. Que si lo ponemos así, lo normal sería que se correspondiera arriba, abajo, con izquierda, derecha. Como se lee en nuestra cultura. Entonces, esto yo creo que, cuidado con esto, porque puede llevar a confusión. Y el enunciado, la verdad es que lo he dicho. Si solo lees el enunciado es difícil sacar, que te salga la misma base de datos. Pero bueno, teniendo un poco claro eso y consultando las tablas, pues desde ahí se puede tirar. Vamos a ir directamente quizás al ejemplo y a ver qué nos comenta. Entonces, a ver, teniendo en cuenta que en el caso de estudio de una de las tablas es familia. Vale, tenemos una tabla familia. Porque además, como el ejercicio es solo una tabla, pues no va a ser tan necesario que nos peleemos mucho con la estructura. Su estructura, con la estructura digo de toda la base de datos. Su estructura es identificador, nombre, familia, clave foránea, oficina, clave foránea. Nos está dando el diseño de la tabla que se tiene que corresponder con lo que vimos aquí. Y familia, de hecho, bueno, de hecho aquí dice que una de las tablas es familia. No es familia, es familias. Porque aquí está definida como familias en plural. Y tiene efectivamente estos cuatro campos, lo mismo, con estas dos claves foráneas, familia y oficina. Y un identificador y un nombre. Una tabla muy sencilla de cuatro elementos, ¿vale? Entonces nos explica lo que es, que contiene información acerca de una familia, el nombre, el identificador, de la que depende, a la que llama familia madre. Y la oficina, la oficina en la que está esa familia. Queremos crear un procedimiento que tendrá la siguiente cabecera. No están dando directamente la cabecera. Entonces esto debería ser automático partiendo de cualquier ejemplo de otro procedimiento. Podríamos irnos a, pues yo que sé, vamos a ver, de lo que tenéis a mano, estoy pensando. En el Drive tenéis, bueno, esto es la carpeta sincronizada que tenéis vosotros en Drive, ¿no? Pero podríais iros a alguno de mis ejemplos, por ejemplo, ¿no? Ya en los ejemplos simples teníamos algún procedimiento por aquí, pues yo que sé, un procedimiento en el que recibimos variables. Este es el más sencillo. Entonces podemos, porque a ver, tampoco, no hace falta que os aprendáis a hacer las cosas del tirón desde cero. Copiamos, pegamos y modificamos, que es lo típico que se hace en estos casos, para saber la arquitectura básica. Entonces podemos tener algo como esto. No sé si he copiado, de hecho. Ejemplo 1. Podemos partir de aquí. Creamos Creator, Replace, Procedure. Esto es igual, el Begin, el Ento, esto es igual, normalmente. Luego esto es para escribir por línea el Hola Mundo. Esto nos lo podemos cargar. Luego aquí dentro meteremos lo que queremos hacer. Y sí que me está dando aquí, como era la historia, cabecera, mover familia, ir de destino y de origen. Pues tal cual. Entonces, el nombre va a ser mover familia. No he borrado todo esto porque no es exactamente igual. Aquí me dice que recibimos ir de origen y de destino, pero tenemos que definir los parámetros. El IN es por defecto, ¿vale? Los parámetros, si no se dice nada, son de entrada, que casi siempre vamos a definir parámetros de entrada como típicamente, como seáis acostumbrados a hacer en los métodos de Java. Entonces, tendríamos I de origen, que va a ser, ¿cómo sabemos de qué tipo es I de origen? Pues nos está diciendo, vamos a ver, que cada uno de estos argumentos corresponde a un identificador de familia. O sea, tenemos que ver, podríamos, aquí tenemos dos opciones, venirnos a ver el identificador de familia, de qué tipo es, number 6, y entonces copiar ese number 6. Pero si queremos ahorrarnos este paso, lo que se suele hacer, creo que esto ya lo había comentado en su momento, no, es definirlo directamente con una referencia a esa tabla. Entonces sería familias, punto, identificador, porcentaje, type, si mal no recuerdo. Y lo mismo en la otra, vale, entonces ya no necesitaríamos esto de aquí, y vamos a ordenar esto un poquito, pues esto por ejemplo, podemos decir, hay este parámetro, hay este parámetro, perdón, el paréntesis sí que lo quiero arriba, vale, esto para acá, así está bien, y de destino, vale, de hecho se podría hacer así, vale, y el is. Entonces, tenemos los parámetros de entrada, definidos en función de la tabla en la que estamos. Claro, está aquí alguna duda, os chirrí algo, creo que está igual en la solución, me parece, ah, row type, ojo, row type, familia, origen, familias, ah, no, esto ya es debajo del is, perdón, aquí, ah, bueno, no, aquí usa number, no utiliza el tipo de esta manera, pero bueno, en general es mejor, y creo que sí que lo tengo bien, sí, si no ya, ya, bueno, una cosa recomendable, la verdad, para evitar aquí lo difícil que es depurar toda una tacada, es no hacerlo una tacada y luego probarlo, sino ir probando cada paso, porque si no, es verdad que luego encontrar dónde está el error, a veces es un poco lío. Entonces, estamos recibiendo dos parámetros, pues podríamos meter aquí un output para comprobar, como hemos visto hasta ahora, habíamos visto el put line, esto ya lo vimos la semana pasada y se comenta al principio los apuntes, y podríamos comprobar este i de origen, o sea, básicamente, como quien dice, hacer un hola mundo de los dos como primer paso, vale, porque cuidado, que ya os habéis dado cuenta de lo desesperante que es, si de hecho aquí ya me está dando un error, pues esto necesita punto y coma, ahí estamos. Por ejemplo, esto ya podría ser un procedimiento que ya tiene la cabecera que queremos, podemos comprobar así si la cabecera está bien. Pongo esto en agencia, de hecho no, ya me está dando un error, porque agencia me dice que el componente identificado, me falta una R aquí, entonces no encuentra esta columna, identificador, ya teníamos una rata. Número, brown number of types of arguments in call put line, Ah, bueno, aquí tengo que poner un string literal, que como se le pasa, concatenando, claro, no, esto sería, podría concatenar aquí, y de origen un espacio, y de destino, por ejemplo, lo más sencillo para comprobar. Vamos a probar ahora, vale, ya la tenemos compilada, por lo menos sabemos ya que la cabecera, así sabemos ya que la cabecera está bien. Y vamos haciendo ya el execute, que nos va a hacer falta después para seguir haciendo pruebas. Entonces hacemos un execute de mover familia, familia, que va a recibir dos números como los de estos que tenemos aquí, que podemos, ¿no?, familias, que podemos ver el tipo de los que se meten. Los que tenemos ahora insertados en la tabla familia, para eso también valdría hacer un select, son 11, 100 tal, vale, pues hasta 1 de 4, ¿no?, podemos testear con alguno de 5, lo que sea. Entonces, pues puedo ponerle ahora mismo, uy, esto no, aquí ejemplo 1, ¿no?, puedo ponerle aquí, pues unos números, los que sean, para ver si efectivamente me muestran esos números. Ejecuto esto, el procedimiento está completado, no tengo el output, por eso no me lo muestra, sino que lo tengo cerrado ahora la salida. Como había comentado la semana pasada, podéis hacer esto, hay dos opciones, podéis set el output, como está explicado con esta línea que estaba por aquí en algún lado, esto es set server output on, para que, esto está explicado en el vídeo la semana pasada, para que aquí me saliese también la salida, y no solamente que se ha completado el procedimiento, o podemos en vídeo mostrar el DBMS output. Aquí, por ejemplo, añadimos para la conexión en la que estamos, y si ahora vuelvo a ejecutar, ejemplo 1, ahora sí que me sale aquí. Bueno, vemos que la cabecera está bien, que está funcionando, ¿vale?, primer paso, tenemos, pues, otro hola mundo, como los que habíamos visto hasta ahora. ¿Bien por ahí? Lo pongo un poco más grande. ¿Después de dónde? Output.putline. Y de origen, esta de aquí, mira que me lo marca ya, esto es barra, barra, para concatenar con un espacio, barra, barra, y de destino. Bueno, solamente para que aparezca este espacio en el medio. Para me que lo que sea, subo un poco el tamaño si quieres. No me acuerdo dónde se hacía, dónde estaban las settings, en tools creo, sí, preferencias. Será size, aquí. Voy a subir un poquito más, a ver, 19, igual, vale, sí, por ejemplo. Bueno, así un poquito mejor. ¿Lo ves bien así o...? Sí. Vale. Bien, entonces, bueno, que a su vez, de todas maneras, bueno, vamos a seguir leyendo el enunciado. Vale, tenemos la cabecera que me acaba de indicar, mover familia, donde cada uno de los argumentos corresponde a un identificador, efectivamente, ya sabemos que es un identificador, además así no tenemos ni que comprobar el tipo, ya le decimos que va a ser del tipo de la tabla. Bien, el procedimiento intentará que la familia a la que corresponde el y de origen pase a ser hija de la familia identificada por y de destino. O de otra manera, su familia madre será la especificada por el argumento y de destino. Bueno, sencillo, ¿no? Se entiende. Recordamos, la tabla familia, que está aquí definida, tiene una referencia reflexiva. Dentro, una familia puede tener, tiene una clave foránea que apunta a otra fila de la misma tabla. Porque hay familias que tienen como familia madre otra familia. De hecho, véase los ejemplos que tenemos aquí a su vez. La familia 111 tiene como madre a la 11. La familia 11 no tiene ninguna como madre, por eso tiene esta clave como null. Por eso digo, esto sería muy... Esto, por ejemplo... Esto yo diría que no está normalizado. Esto no está normalizado. No sé hasta qué punto. Ahora tendría que revisarlo. Pero vamos, a nivel de diseño, no sé si os dais cuenta de que, como luego deja claro que nunca va a haber un null-null, entonces, esto realmente se podría subdividir en dos tablas. Una para las que son de esta manera y otra para estas. Y esto podría, aunque es más complejidad inicial en creación, pero te evita problemas después a posteriori. Y esto es un ejemplo, en mi opinión, de algo que veo mucho por ahí de mal diseño inicial, que luego se parchea hasta la saciedad con muchísimo PL, con muchísimo PL-SQL, y eso es problemático porque eso después a depurarlo y a escalar y arreglar cosas ahí, se vuelve complicado y son muchas horas de mantenimiento y costes para una empresa. Pero bueno. Entonces, se entiende lo que se está pidiendo, ¿no? Intentará que la familia a la que corresponde, el ID de origen, ¿vale? Vamos a tener que buscar dentro de familias. Esto es un where. Un where, el ID, o sea, el identificador. Buscamos la fila que tiene como identificador ID de origen y pase a ser un update. Vamos a hacer un update de esa fila. Va a ser hija de la familia identificada. O sea, que su clave foránea, familia, pase a tener el ID destino. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo básicamente, vamos a ignorar este... Bueno, el output, de hecho, lo voy a quitar por ahora, porque luego no. Bueno, lo voy a dejar aquí. ¿Cómo desarrollaría yo? No, estoy leyendo por partes. Lo voy haciendo por partes. Esto lo dejo, perdón, comentado, por si luego me hace falta. ¿Qué me acaban de pedir? Me acaban de pedir un update, familias, eso no hay duda. Set familia, la referencia a la familia madre, igual a ID destino, where identificador igual a ID origen. ¿Vale? Realmente es tan sencillo. Lo básico es esto. Lo que está pidiendo es un procedimiento. Que coja, busque, donde el ID, donde el identificador es el ID origen, y le asigne como familia madre aquella del destino. Es lo que pone el enunciado hasta aquí. El procedimiento intentará que la familia a la que corresponde ID origen pase a ser hija de la familia identificada por ID destino. Que su familia madre sea la especificada por el argumento ID destino. Claro, hasta aquí. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo respondía la ventana? ¿Para ver el resultado? Ah, view dbms output. Claro, entonces esto... Vale, podríamos incluso, podemos estear esto. De hecho, podríamos ir, no está de más en cualquier cosa que te pidan en realidad, diseñar ya las posibles pruebas. Que esto no lo hace la solución, pero... Entonces, vale, hacer una prueba de la funcionalidad básica. Que no va a estar de más para esto, hacer un select de la tabla para saber con qué casos contamos, from familias. Vale, podremos hacer siempre un select de familias para ver qué campos hay. Y vemos aquí, pues, el uno que está, la familia uno. Perdón, la familia once. Cuidado, aquí Oracle añade siempre, numera las filas ya, que de una especie de ID implícito que mete. Bueno, un ID implícito que mete. Va, entonces, la familia once, no tiene ahora mismo una familia madre, la familia ciento uno, la once. Esto está bien porque sigue un patrón que para prueba... Esto es muy útil cuando se diseñan tablas de prueba. Seguir algún tipo de patrón que tú vas a conocer, ¿sabes? Para poder... Para no tener que andar revisando siempre si está bien el resultado que buscas porque ya sabes el patrón que cumplen. No sé si se entiende. O sea, la familia madre siempre es el número menos la última cifra. Y tiene sentido. Subdivides en la última cifra. Esto es como, pues eso, como organizar un edificio en pisos, ¿no? Pues las aulas ciento algo son las del piso uno, las doscientos algo son las de... Eso. Pues sí, en downpatral es este tipo. Entonces, decíamos... Vale, si quisiéramos comprobar algo aquí, podríamos... Ahora que podemos ejecutar, pues podríamos hacer un update de... Pues por ejemplo, supongamos que queremos... De hecho, igual hay alguna fila que esté mal. No sé si la modifique ya antes. Voy a ejecutar el caso estudio entero otra vez. Vamos a... Porque a lo mejor... Antes ya estuve haciendo yo pruebas de esto. Uy, aquí tengo errores. Ah, porque ya metí yo... Es que le metí checks porque el ejercicio 2... Estuve probando hacer el ejercicio 2 con checks. Ah, no, pero si aquí me la... Aquí se supone que me la tendría que cargar con el drop user. Entonces, ¿qué ha pasado? Insert Intu... Porque me ha fallado esto de primeras. Esto... Esto es lo que os comentaba que en su momento dejé aquí en ejemplos 1. Cuando ejecutéis un script y de errores, es bueno que lo ejecutéis con lo que tenéis aquí. En el ejemplo de creación de empresa, estas dos líneas que tengo arriba de todo, las podéis usar para que un script pare cuando haya un error. De hecho, no sé, copié las dos, a lo mejor con una de las dos llega, pero ya no me complique la vida. Las encontré por ahí en algún momento. Ejecutamos esto y vale. ¿Qué estaba pasando? Que no me la está eliminando. Entonces, todos los errores posteriores son porque él mantiene la que estaba. ¿No me está haciendo el drop? Ah, porque claro, porque estoy conectado con la misma. Para poder eliminar una conexión, tenemos que no estar conectados en ese momento con esa conexión. Entonces, hay que cerrar esta conexión. Podéis hacer aquí botón derecho, disconnect, desconectamos de agencia. Entonces, ahora, si vuelvo a ejecutar, me va a pedir que lo haga con alguna otra conexión, pues cualquiera de ellas que tenga permisos, empresa, por ejemplo, o usuario 1 que era la que tenía por defecto, por mantener una jerarquía. Esto creo que era 1, 2, 3, 4, ok, sí, no, me crea esto, pero nada, y al mismo tiempo, no sé qué pasa, ahí, y ahora ejecuta todo y vemos que sí que lo ejecuto bien. ¿Vale? Entonces, ahora podemos reconectar aquí y la tenemos ya limpita, ya no hay aquí, bueno, los checks habría que comprobarlos en... ¿Dónde están los checks? Serían constraints, a ver, vistas, índices, packages, procedimientos, operator, square, serán, no, la propia definición de la tabla, claro, habría que... constraints, habría que venirse a la tabla, ver las restricciones que tiene, que por ahora no tendrá ninguna. Bueno, ya hablaremos de eso en el ejercicio 2, de que podría haber, que se puede solucionar con checks. De hecho, añadí la solución, en el ejemplo 2, añadí esto, la explicación de que también se podría hacer así, y con lo que ya sabíamos de la unidad 2, y de hecho, en general, yo sería partidario de todo lo que se puede hacer con DDL, no hacerlo con procedimiento mental, pero bueno, el único contra que tiene es que el procedimiento mental te va a permitir definir los mensajes de error, concretarlos más. Vale, bien, entonces, el update, vale, vuelvo a ser el select, lo decía porque quiero mirar antes de nada, si hay alguna que ya no cumple el patrón, porque entonces modificamos ya esa, 102, 102, 2, 2, 21, no, están todas bien, parece. Vale, pues vamos a, pero vamos a hacer un cambio cualquiera, la 111, la voy a pasar a la 21, por ejemplo, entonces, puedo hacer un mover familia, 111 a 21 ¿Vale? Y me está dando un error ¿Por qué? ¿Qué error me está dando? Ah, bueno, será porque no está esto El procedimiento, hay que volver a Compilarlo, claro Esto, hay que volver a crear aquí la conexión Del output, si lo usásemos Que no lo vamos a usar ahora tampoco Y esto tiene un error ¿Por qué? Por ejemplo, mover familia Que recibe dos numerales y le he metido un 101 ¿Cuál es el problema? Si esto está igual que antes Esto no es algo nuevo ¿Veis? Incluso depurando por partes Pasan estas cosas Ah, y sin embargo sí que lo ejecuta igual Pues esto es el IDE volviéndose loco Eh, vale No sé, parece que lo ha ejecutado Output no tenemos, vamos a hacer otro select Y lo ha cambiado correctamente Esta fila, la 101, pues ahora está en la familia 21 O sea, ha funcionado, aunque aquí me está detectando Un error Pues no sé Porque le... no sé por qué Bueno Copiando y volviendo a pegar Ha desaparecido el error Madre mía, eh Una de las superempresas más potentes del mundo Oracle Tiene narices la cosa Estoy fascinado, eh No me esperaba para nada encontrarme estas cosas Que no lo tengan así, eh La 111 a la 21 Le puse Pero bueno, valdría cualquier prueba Por ahora estoy haciendo unas pruebas básicas De ver que va funcionando Pues eso, para no encontrarnos después Con que tiene mil errores Y desesperarte para depurar Entonces mejor irlo probando a los pocos Las funcionalidades que vas añadiendo Vale Vale Vale, pues seguimos entonces Bien, vemos que hasta aquí funciona El update está Podríamos comentar esto para comprobar que Que salga Bueno, eso nada Importante eso Lo que comento es recordar que Aquí tenemos dos sentencias distintas Una es la creación del procedimiento Otra es la ejecución Entonces, cuidado con hacer cambios Ejecutar Esto es la clásica Además, esto es lo de En programación te equivocas de fichero Cuidado con estar Intentando de regalar un error Y me sigue saliendo el mismo error Me sigue saliendo el mismo error Porque si modificamos algo aquí Hay que volver a ejecutar esto La sentencia arriba La de compilar el procedimiento Aquí dice compilar Bueno, compila y almacena Que es la que nos lo guarda aquí Y lo actualiza Para que luego Cuando hacemos el execute Porque si modificamos Si yo hago ahora esto Como acabo de comentar aquí No sale nada Esto estaba de antes Ahora está comentado Yo le doy a ejecutar No muestra nada Y ahora digo Ah no, pero quiero hacer un cambio Hago un cambio Voy aquí Y digo Anda, si sigue funcionando como antes Porque tengo que ejecutar Esto también No solo esto Son dos pasos Unos para almacenar Y otro para ejecutar Bien Entonces, pues seguimos Ya tenemos el update Que nos piden El funcionamiento básico Del procedimiento está Vamos a ver que más cosas nos piden Porque bueno A ver Realmente llegado a este punto Ya podríamos nosotros sospechar Que no es tan sencillo Hay que tener un poco El pensamiento defensivo De en qué casos No querríamos que esto fuese así De hecho Vamos a ver Yo podría Testear otras cosas ¿Qué pasa si por lo que sea Aquí llega un null? Yo ejecuto esto Y me sale Pues me sale Bueno, el output nos da igual ¿Qué va a hacer? Va a buscar la que tiene como id null Y cambiarla a 21 Bueno, sí A ver, no pasa nada Porque hace un update De una fila que no existe Pero a lo mejor nos interesa Que nos muestre un mensaje Esto si no nos lo especifican Son cosas a decidir nosotros Un programa es más robusto Cuando gestionas todos los errores Y avisas para detectar Que estás haciendo No está de más decirle Al, llamémoslo al usuario O al nivel superior Que estás haciendo algo raro Porque no es lo mismo Que tú llames a una cosa Y no pase nada Que que te avise con un error Es mejor que te avise Para que tú detectes Que está pasando algo Que que pienses Que lo que intentaste hacer Funcionó Y como lo metiste mal No hizo nada Y tú dices Pero si yo actualicé de tal fila Pues mejor es avisar Entonces Es muy típico comprobar Si las entradas son O no null Que esto Había una palabra Que era strict No sé si están los apuntes En postgres se podía hacer Con la palabra strict No sé si aquí en oracle Una búsqueda rápida Porque esto Aquí aún no había llegado Si no se podría hacer Explícitamente Con un if null Supongo No sé si lo pide Tampoco Esto es porque Se me acaba de ocurrir Por jugar un poco Y va a hacer una búsqueda De Directamente Strict Oracle Plsql No parece que no existe Plsql Check Null Arguments O Parameters Aquí los llama argumentos Como habíamos dicho Cuando se pasan Son parámetros Entonces son argumentos Está bien definido Check if Parameter null En el Where Parameter Is null Condition Null values In procedure Aquí esto Que está en la documentación oficial Community Bueno, oficial En la comunidad Null values In procedure Input parameters No hay un ejemplo Por aquí De cómo se usa esto Cree Vale, vale Yield number Is Begin Not Esto será para comprobar Que no sea null Y lo mete En otras variables Intermedias Y si no Y si no No hace nada Tampoco controla la sección Lo veo muy escueto esto No veo yo demasiado arreglo Con esto Bueno, lo dejamos para después Que a lo mejor no lo piden en el enunciado tampoco A ver qué solución encuentro Esto lo hace desde Java No Uff, qué poca información La verdad Y qué poco rigor Rigor Hay en esto No, y esto es en un web Entiendo Curioso Nada No No En ese Pues en Postgres se arregla muy fácil Diciendo que la función sea estricta Vale Da igual Podríamos hacer un if Supongo Sencillo Vamos por hacerlo ya Por probar cosas Al final If Id Id Origen Is Null Supongo Pues Podríamos devolver un error O Le hecha Le voy a poner un or Or Id Destino Is Null Esto Así A ver si funciona Y aquí A ver Podríamos Vamos a hacerlo primero con el output Y ahora comentamos un poco el tema De las excepciones por encima Y aquí podríamos tener un mensaje De Perdón De comilla De los Los parámetros No Pueden Ser Null Por ejemplo Y hay algo que he hecho que no le ha gustado Parece Ah me falta el endif Todos los ifs aquí hay que terminarlos Y ya está Vale Entonces Ahora Si Añado esto Y pruebo Esta Vemos que funciona Vale La estamos haciendo un poco más robusta Me está avisando Cuando le estoy parando un parámetro Que ya no es válido Si Si tuviésemos A nivel de eficiencia Si tuviésemos mucha lógica Dentro del procedimiento Meter esto al principio Hace que Acabes De hecho Estaría bien Claro En postgres aquí también le metería un return No solo en endif Mostraría esto Y haría Pero esto no sé si se puede hacer aquí también Porque Estoy viendo que está Esto A ver Igual sí Añadiría esto ¿Para qué? Para que no haga ya el update No Porque así Ahora mismo estoy mostrando una salida Y Y aún así Intenta hacer el update Que da igual O sea Sin el end Sin el return Funcionaría igual Porque Ya no hacía nada Me notifica Pero con esto Gano eficiencia Porque ya Hago que no haga esto Entonces Bueno Me gusta más Así el código Pero Ahora iba A pasar a eso Sí Efectivamente Entonces Yo lo tengo así Bueno Y esto Pues vemos que Funciona igualmente ¿No? Entonces me detecta ese null Y con un null en el otro lado Ya no lo pruebo Porque bueno Lo podemos probar también ¿No? Que sería el otro caso Bueno, sí, así definimos Vamos a probar Vamos a definir también Casos de error Que no está de más Esto es un poco Lo mismo que estáis viendo De pruebas unitarias Que estáis viendo En los otros módulos ¿No? Vale El equivalente en esto Entonces vemos que Vale Tenemos esos dos casos Contemplados Un primer Bien Un detalle aquí Hemos usado el DBMS output ¿No? Para hacer pruebas Sobre todo al principio Y tal Pero normalmente No es esto lo que vamos a usar Tenéis que tener en mente Que normalmente Estos procedimientos Se van a usar A ver La mayor parte de las veces Esto lo vas a llamar Esto lo que vamos a establecer Es conexiones Desde un cliente Que nosotros programamos En Java Creo que no No habéis llegado A hacer conexiones Y creo que no Que nos va a dar tiempo Por lo que me comentó Javier Pero bueno Lo veréis el año que viene Entonces Desde un programa tuyo Tú puedes hacer Tu interfaz de usuario Que eso sí que lo estáis viendo ¿No? Y establecer una conexión A una base de datos Entonces claro Si yo programo la conexión Tengo que automatizar Las cosas que van a hacer Entonces tengo que Capturar las excepciones ¿Por qué lanzo? ¿Por qué un raise Es elevar en inglés? ¿No? Lo que hago es elevar Una excepción A lo que hay por encima ¿Qué es lo que hay por encima? El cliente Que se está conectando A mi base de datos No es una persona directamente Bueno De hecho Ya es A ver Esto ya es un cliente Que alguien ha programado Vosotros podéis programar Algo como esto Lo que pasa es que claro Es un Podríamos llamarlo Un cliente Un meta cliente Un cliente Que nos enseña Todas las tripas Normalmente Lo que vas a tener Es una cosa Donde cuando viene Una excepción Tú le pones un mensajito Bonito al usuario Pero para eso Tienes que capturar Esa excepción en Java Sabéis capturar Excepciones en Java ¿No? Pues se llaman igual Un catch ¿Vale? Pues capturaríamos Una excepción Pero que llega Desde la base de datos Que tiene un nombre especial De SQL Exception Lo que sea Eso lo veréis todo En acceso a datos El año que viene Entonces No vamos a usar esto Sino que haremos un Y aquí no sé Tengo que ver algún ejemplo De la anotación Que lo tenéis Bueno vamos a aprovechar Los apuntes Que para algo están Que esto yo Creo que las excepciones Y que las explicaban Más o menos Entonces En algún lado Habrá las excepciones A las excepciones Conceptos básicos Creo que están Conceptos básicos Vale La verdad es que Esto es escueto Bloque Estructura de control Manejo de errores Manejo de errores Wendata Estas son las excepciones Por defecto Esto es muy típico también Esta igual la uso después La de Wendata not found Que esto se usa mucho También Esto sí que sería Esto creo que es lo que Considera un cursor implícito Excepciones definidas por usuario Aquí está el raise Que significa eso Elevar No casualmente Entonces Define una excepción Y luego la lanza Vale Bueno Me llama la atención Hay que declararla antes también Raise exceptions Con practical examples Está muy bien esta web La de Oracle Tutorial Que es la misma que os puse En el link En el aula virtual Ah Lo del pragma No lo tengo controlado tampoco Pero sí hay que declararla Vamos Vale Pues vamos a declarar Una excepción ¿Dónde estoy? Aquí Vale Declaramos una excepción Lo dicho Aquí el declare El declare se utiliza En los bloques anónimos Aquí no haría falta Porque ya estamos Ya con el is Con la cabecera esta Ya se entiende Que lo que hay entre ahí El begin Son las declaraciones Entonces pues No sé La voy a llamar Excepción Esto era Para Parámetro null Null param Me parece que era Vamos a volver a ver Aquí Excepción Ah no Excepción Al revés Excepción name Esto que es de tipo Excepción Vale Esto lo voy a pasar Tabular para aquí Así Ok Tengo una excepción Y entonces aquí puedo hacer Un raise De esta excepción Null param O null param Excepción Al estilo Java Eh Raise Esto y esto No se le puede pasar El mensaje Igualmente Cómo se le pasa Un mensaje Una excepción Predefinida Similar Para tener un Use a define session Más error code Do it in the exception 1 In the exception Unit Hay que usar el pragma este Desclaramos la excepción Y luego la utilizamos El pragma este Para definir esto Complicado Que lío Exception Unit Exception Unit Vale Esta null param Va a tener Un Error number Normalmente se le ponen Los números estos Desde el Menos De Menos 20.000 Hacia abajo Que son Creo que hay un bloque Que está reservado Para eso Las otras excepciones Son las predefinidas Entonces Pues podríamos empezar Por esta A ver Aquí hay un uso Más complejo Una definición completa Yo estaba buscando Si ponerle un mensaje Personalizado También Pero no sé Si das opción Aquí Ah Con este método Raise application Error Me parece Vale En vez de esto Se suele hacer Esto Eh Ah ¿Puedo no declararla? Si Yo Bueno Vale Ahora lo vemos A ver Esto para acá Voy a minimizar esto Para tener más sitio Vale Entonces Raise application Error Esto Y así Como un mensaje Personalizado Por ejemplo ¿No? Eh Fuera Esto Eh El endif Aquí El return Está Vale Parece que está A ver Vamos a probarla Así ¿Y qué dices? Que podríamos quitar esto A ver Que nos dice aquí De nuevo El ejemplo Completo Este que estaba aquí Aquí sí que la define Igualmente Luego le define En el pragma El número Este número Es muy importante Para lo que decía antes Si tú desde Java Lo capturas A lo mejor La excepción Bueno Debería llegarte El nombre De la excepción Pero a menudo Se comprueba por el número Cuál es la excepción Que te ha llegado Bueno Son dos Dos identificadores No me acuerdo ahora Si Si hay ventajas En uno u otro Tendría que verlo Eh Pero por ahí van los tiros Eh Bueno Nada Vamos a guiarnos Esto Defino Vale Aquí ya me está diciendo Sin embargo Para raise application error No lo estoy usando bien Eh Aquí le estoy pasando Dos parámetros Dos argumentos Bueno Dos parámetros Y esto Tiene Eh Pero sí que es así Estoy haciendo mal Dos Por esta Ah Porque aquí recibe el número No Claro Es que El error Es que estaba poniendo El nombre La excepción En lugar del número Lo que tengo que hacer Es esto A ver así Ahí está Ahora está compilada Y ahora Eh Podemos volver a hacerlo de antes Vale Y Fijaos Que ahora me sale Me sale un error Pero este Este es el mío Este es el que yo he definido Los parámetros no pueden ser nulo El mensaje Con el identificador Hora De oracle Guión Y el El mensaje que le he puesto Y este se ve que Eh Nada Y lo otro es información Esto es como las excepciones en Java Que no tienen Desde donde Desde donde El padre Que llamó a tal Y ahora Llegado a este punto Como ya vamos a usar excepciones En lugar de Mensajes Ya voy a ir cerrando esto Por simplificar Y vamos a hacer Los errores Los vamos a capturar Con excepciones Vale Esto es importante Porque los mensajitos Lo otro sería más bien un log No queremos simplemente Un mensaje de error Queremos Definir errores Que puedan ser capturados Y para eso usamos excepciones Si Eh Vale Vamos a ver La Eh El tema de Por qué salen estas excepciones Esta va a ser una predefinida Lo que podemos es buscarla Vamos a empezar por ahí Por echar un ojo De que nos cuenta Bueno Aquí había Aquí había un link Al anexo directamente De las predefinidas No en algún lado Aquí Ciencias predefinidas En oracle Que este ya está Lo tenemos ahí en castellano Y supongo que nos contará algo 65 A ver Ah no Pues no está Bueno Igual está así No No está así Curioso Esto no está Vamos a ver Eh Ya Error message Aquí Vamos a ver Que nos cuenta En un par de sitios Esto que es Eh Adline number El error está causado Por el stack Siendo Unbound Esto como se traduce Unbound Desvinculado No Desenrollado Por excepciones No manejadas Porque no las Como no estamos manejando Otras Es una forma de organizarse No le daría mayor importancia Entiendo que es la excepción Que sale solo para Darte una localización Que es un poco lo que intuía Por el Ya solo por el contenido Porque me está diciendo Ad Esto simplemente me está diciendo El orden En el que Para corregirlo Corregir la condición Que está causando El error O sea La excepción Original Escribir un Exception Handle Bueno Lo mismo Y contactar al Debea Claro Y ya mira Soluciones Eh Crear Begin Que es esto Tomando este Como ejemplo Y aquí me está diciendo Numérico Barrio Vale El error Y las otras son solamente Para localizar Es lo mismo Línea 1 Y línea 5 Que es la línea Dentro del procedimiento Y que Era por si me De paso esto servía Para un ejemplo De Supongo Podemos hacer esto Claro Un exceptions Bueno El when others Que más que un when others Entiendo que habría que Capturar el error concreto Podemos ir Aprovechando Hacer un repaso Bueno repaso Viendo excepciones Viendo algún ejemplo De esto Vamos a ver Manejo de errores When others Then Exception Pero Tiene que haber una forma De capturar el número Porque no quiero hacerlo Con un when others Quiero hacerlo Con el error concreto Y esto No está explicado aquí En algún lado If Sentencia No When data not found No Propagación de excepciones Erase application errors Con error number Aquí está el mensaje El pragma init Lo que ya vimos antes When no null Aquí está Aquí sí que se Se puede capturar No Sí Se puede capturar Con el nombre De la excepción Curioso Y no se hace con el número Código Insert Bueno Nos da esa opción Solo Entiendo A ver en el otro tutorial Es que me parece un poco incoherente lanzarla con el número Pero capturarla con el nombre Pero sí es lo que hace aquí Comprueba con S Y lo siguiente ya es Race application error Esto no es lo que estamos usando ya Sí Vamos a ver más opciones Lo mismo Captura Data not found No Vale Yendo a lo práctico Conclusiones No nos rayemos más Yendo aquí Entonces Podríamos capturar la misma que lanzo aquí Y capturarla al final Entonces en el momento en que hace el raise Ya no ejecuta más El return ya no hace falta en cualquier caso Esto primero podemos probarlo así Porque cuando lanzas una excepción Bueno como en Java Separa la ejecución Y ya recibes Entonces Si yo hago ahora esto Pues ya me salta La excepción Que la mía Y tal Podríamos Ya digo Capturarla Que esto no tengo muy claro Esto hacerlo aquí No sé muy bien en qué caso esto tiene sentido Pero bueno Vamos a hacerlo Esto sería una simula Lo que vamos a hacer ahora es más bien Lo consideraría una simulación De lo que normalmente se hace En el nivel superior Eso En vuestro programa Java Que se conecta aquí ¿Qué haces allí? Este código estaría Hecho en Java En vuestro programa Java Bueno Java o lo que sea Evidentemente Digo Java porque es con lo que estáis trabajando Para hacer estas cosas El lenguaje que estáis tocando El propósito general Entonces Exception Vamos a ver el ejemplo otra vez Que sería Pues esto Igual que tenemos un Not data found Que es una de las predefinidas A ver Voy a coger De hecho voy a coger todo esto ya Porque ya me sirve Porque aquí sí que vamos a usar La salida La salida Va a simular La salida de un cliente Definido por nosotros Que al fin y al cabo Insisto Esto es un cliente Que alguien ha programado Lo que hacemos es Capturar La excepción Que hemos definido Y aquí hacer un Put line Que sí que me diga Pues esto mismo A lo mejor Pero de otra manera Yo que sé Para que sea más Para dejarlo más al real Voy a poner Esto un mensaje Ya de alto nivel Para el usuario Pues en edital Y esto Ya está Por ejemplo Hay más Entonces que tenemos Una excepción Que tiene este mensaje Que sería el que vería Se vería a alto nivel Si ahora Perdón Si ahora Guardo este procedimiento Otra vez Vengo aquí Vuelvo a ejecutar esto Ahora el mensaje Que me sale Ahora sí que Ahora sí que Aquí no me sale una excepción Ahora Todo ha funcionado correctamente Porque la excepción La estoy capturando Esto es como Esto es igual que en Java Cuando metes el catch Metes un catch Y entonces Capturas la excepción Ya no salta La recua esta Del error Porque la estás manejando Que se dice En handled No es una Un handled exception Es una Excepción Manejada Esto es como un catch Entonces Si ahora hago Y vuelvo a mostrar El Mira que lo había quitado Dije que no lo íbamos a necesitar El DBS output Ah mira Está bien porque no me lo he cerrado Tengo la conexión todavía Lo limpio Vale Y vuelvo a ejecutar esto Ahora me sale Un mensaje Esto ya es un mensaje De usuario Ya no es la excepción Aquí Ahora Ahora es un caso de uso Esto A tenor de lo que estáis viendo Que me comentabas antes Que lo estáis viendo En entornos Lo que hace un momento Era un error Lo que vamos a convertir En un caso de uso Cuando tú capturas La excepción Y das una salida Ya no es un error Es algo Es una funcionalidad Del programa Entendemos Una prueba Pero claro Entiendo que ahora Al estar capturando La excepción Que has declarado arriba Sí La de Rise Application Error Esa ya No te está sirviendo Esta es la que hace Que Esta es la que me permite Capturar aquí En este WEM Porque si yo pongo Varios WEM Es como si pongo Varios CATCH Va a buscar El que se corresponde Claro Porque tú ahí Estás poniéndole La excepción Que has puesto arriba Claro Yo estoy capturando Esta excepción Que he definido Estoy capturando Esa en concreto Yo puedo anidar Varios WEM Ah vale Es que no Estaba viendo El 200001 Arriba Vale Claro Yo aquí lanzo El 200001 Que está asociado A este nombre Aquí en el pragma Y entonces Con este nombre De excepción Es esa la que capturo aquí Esto es lo que comentaba Sí es que esto es lo que comentaba Antes ya Incluso por legibilidad Lo lógico sería que Coño Si te obliga a lanzarla O usas el nombre O usas el número Pero bueno Entonces Todo este bloque Sería lo que haríamos Eso pues en la aplicación Que sea Que se conecta Esta base de datos ¿Y ese mensaje Para qué? ¿Pero el primer mensaje Para qué? El primer mensaje Sí Realmente no sería necesario Pero cuando tú Es para cuando La excepción No está manejada A ver Tú cuando Te sale Una excepción En Java No manejada Cuando tenéis un error Y os sale allí Toda la registra Te pone un mensaje No solo te pone El nombre de la excepción Null pointer exception No sé La asignación No sé dónde No se puede hacer Sobre un objeto null Más o menos Suele poner algo así Digo esa Porque es la más típica Entonces Pues te está Dando una información También al cliente Realmente Si tú la capturas Ya no vas a ver El mensaje Ya sabes lo que es Pero digamos Es muy habitual No sé si lo habéis hecho así Que tú mientras estás desarrollando Para saber Qué excepción capturar Fuerzas que rompa Y ves el nombre de la excepción Pero cuando rompe Cuando no la estás manejando Te da un poco más de información Quiero decir Cabe la posibilidad De que nosotros Insisto Esto no lo tenemos El caso A ver Supongamos Nosotros somos El desarrollador De SQL Y hay otro desarrollador Que está haciendo la aplicación Que está haciendo el frontend O lo que sea Y él se conecta A nuestra base de datos Y ese tío Pues a lo mejor No Se olvida Nosotros le paramos La documentación De qué errores Tiene que capturar Pero no lo hace Por lo que sea Se olvida Y de repente En la web O lo que sea Sale ahí Porque esto pasa No sé si alguna vez Os ha pasado Ver una excepción En una página web Directamente En el cliente Eso es porque Se ha desarrollado mal Básicamente Porque siempre Las malas Puedes capturar Todas las excepciones O algo Y decir que contactes Porque eso no lo debería Ver el usuario El usuario final Pero bueno En caso De que por lo que sea No se ha capturado Tú te curas en salud Tú mandas un mensaje Que da información Para que cuando También para cuando Te notifiten Te manden un email Diciendo Oye Tengo este error Pues así A lo mejor ya no te llaman Porque ya les estás diciendo Que es lo que están haciendo mal No sé ¿Sabes? Es simplemente una cuestión de robustez Un mensaje intermedio Lo puse antes Porque antes No lanzábamos una excepción Sino que hacíamos Un logo Lo equivalente a un printf Un mensaje simplemente Pero un mensaje No para la ejecución Una excepción Sí En este caso no Porque la excepción A ver Es que la anterior Digamos Era un paso intermedio A modo meramente explicativo Si Digamos que no es lo buscado Porque no era un error Quiero decir Si tú pones un Si haces un mensaje Como hago aquí Si usas un DBMS Un putline de estos Se supone que es porque Simplemente estás dando información Pero quieres que la ejecución siga Entonces ya no pondrías un return O lo pondrías Si quieres que la Digo yo O sea no siempre Simplemente Pones un return Cuando quieres que la ejecución pare ahí Y antes lo puse porque Estaba digamos Simulando un comportamiento Estaba digamos Haciendo una excepción Sin hacer una excepción O sea poniendo el mensaje Y el return Porque quiero que acabe ahí No sé si me he explicado ¿Se entiende? ¿Alguna otra cosa aquí? Venga Tiramos Y lo estaba explicando Como Y aquí Esto lo podía haber grabado también Bueno Estaba hablando De hecho ¿Dónde me quedé yo? Porque quería Estaba justo yo antes Revisando eso A ver si por casualidad Lo encuentro rápido Aquí entre mis cosas Porque yo Sé que hacía esto Destino a familia No Este no es Histórico proyectos No Empresa auditoría Select count Asterisco Igual Aquí lo estoy haciendo así Sí Fija Salatil te lo estaba comentando antes Lo que decía Aquí no declaro nada Esto es lo mismo Pero en Postgres Hago select count Igual a 1 Y ya está Y meto un return true Hombre Va a ver Para mí es más cómodo Es que para mí Ha sido un paso atrás Volver a hablar Que de repente Dije Joder Esto me arde Por el otro Me arde por todos lados Es súper incómodo Pero bueno Ahora ya Bueno pero la semana pasada Habías comentado Que no existen Los booleanos Per se En Oracle Pues tú viste ahí Claro También Los en number Los dígitos Y tal Entonces igual Va por ahí la cosa A lo mejor no podéis Revolver un true Bueno Bueno claro Sí Sí Efectivamente Está muy bien visto Claro Esto ya es coherente Con el hecho De que no tenga Específicamente Claro Aquí tengo Bull Y probablemente Sea un tipo nativo En Oracle Te permite definir Boolean Pero por debajo Es un int Lo convierte Lo castea automáticamente Bueno Lo castea no Lo compila Como un int Efectivamente Tiene que ver Pero bueno Mi pregunta sería ¿Y qué pasa? ¿Cuándo van a actualizar PLSQL Para algo tan sencillo Como un Boolean? Coño Bueno Porque meter A ver Vamos a ver Desde el momento Que estás haciendo IBS En algún lado Ahí hay un Boolean Pero bueno Lo dicho Un gran error Que cometí Pasar Oracle No tendría que haber Estar internado Traducir todo esto Que tengo aquí Estaba buscando Cómo lo hacía yo If new director No Estos son triggers Porque es que a mí Me suena mucho Que esto yo lo había buscado Y lo hacía de otra manera Esto es Fibonacci Con reflexión Es que no me va a dar tiempo Ni a traduciros todo esto Para compartirlo Y es una pena Pero bueno Mira Un chequeo de DNI Este me gustaría hacerlo Que esto es un clásico Una función que valida DNIs Pero Leaper Substring No Letra correcta No Si aquí por ejemplo El exception puede comprobar El número que le has puesto Con SQL Esto está mucho mejor Lo he dicho No Volveré al año que viene Vuelvo a Postgres Y sigo con esto Pero yo estaba seguro De que por aquí En algún lado Tenía que tener algún ejemplo Que comprobase Que hiciera este tipo De comprobaciones Coño Es que en triggers Igual no tiene sentido Bueno en triggers Igual sí que tiene sentido New salario Pero claro Aquí ya compruebo No No A ver Que podría también compartir Pues no Esto No tiene sentido Raise exception Igual Pues nada Vamos a olvidarlo Vamos a hacerlo Con el count Anda Y esta parte No pausé Bueno Vale entonces Podríamos hacer un count Asterisco Lo que pasa es que eso Aquí no podemos hacer Directamente la comprobación Que no me va a dejar Si no declaro una variable Entonces pues voy a declarar Una variable Contador Familias Origen No porque luego Igual necesito el final No pero esto es Si Origen Contador de filas Como origen Que será un number Vale Y entonces meto este Esto Into number From familias Y ahora Pues meto otro if Pues que Ya voy a copiar y pegar esto Como punto de partida Y entonces Bueno Los del null Los me daría La comprobación del null Los voy a dejar arriba de todo Por ir en orden un poco De lo más Lo que es más fácil de comprobar Digamos El update Se va para abajo Que es el funcionamiento final Voy a hacerlo un poco defensivo Voy comprobando errores Precisamente para parar la ejecución Donde sea Compruebo esto Y ahora Este count asterisco Into number No En tu contador origen En contador origen Y este contador origen Dentro del if Voy a comprobar si es cero Esto es igual a cero Entonces lanzo la excepción Que tengo que definir también Esta excepción Parece Dejadme ver la chuleta De la solución original Porque aquí no define tantas excepciones Estoy pensando yo Rise application error Ah, espera Le pone el número directamente Sí, porque no lo captura No la necesita declarar Si no la captura Vale Como hemos explicado ya eso Vamos a dejarlo Voy a Vamos a Para simplificar un poco Voy a dejar de declararlas Vale Eso queda explicado Y Las excepciones Porque las necesito declarar Para Precisamente Para hacer esto Con el nombre Pero Como no las Vamos a no capturarlas Simplemente aquí Ya queda explicado ¿Se entiende, no? O sea Y entonces lo voy a hacer Y eso me va a permitir Claro Claro Usar esto sin el nombre Entonces ya me ahorro líneas Ya lanzo simplemente Esta O sea Aquí la 20.000 La menos 20.001 Y aquí la menos 20.002 Y esta va a tener Como mensaje Pues esto es Que el contador Origen Que no existe La fila de origen Id No existe Ninguna fila No existe La fila La fila no La familia Bueno, sí Bueno, da igual La fila De origen Da igual El mensaje No es el mejor del mundo Pero no vamos a perder El tiempo con eso Entonces, vale Bien Pues vamos a probar esto Entonces Compilamos Y volvemos a probar Este que era Donde antes No me decía nada Ahora debería saltar Esta sección nueva Y efectivamente Pues Nos sale No existe la fila de origen Vale La nueva sección Que acabamos de añadir Uno de los errores nuevos Que me acaba de decir Ya lo tenemos capturado Vale, vamos a ver el otro El otro Podríamos hacer Se entiende que Esto mismo lo podríamos copiar Y pegar Para contador destino ¿No? Para comprobar Si existe o no el destino ¿Sí? ¿Se ve claro? ¿Qué es lo que hace En la solución que lo queda? O sea El contador origen Yo acabo de hacer Hago un select Busco Esto O sea Yo podría copiar Todo este bloque Y ponerle aquí simplemente Y de destino A esto Otro nombre Y comprobar si Y de destino es cero Y de esa manera Ya sé Si existe Alguna familia Con el y de destino ¿No? Bien De todas maneras Aquí yo creo que lo puedo hacer De otra manera Puedo hacerlo ya Con una excepción implícita Porque me vas a dar un error De Me debería dar un error De integridad referencial Que sería Pues por ejemplo Este es el que no comprobamos Vamos a probar este error Si yo ejecuto esto Efectivamente Me sale otro error Ya me sale una excepción Que no es mía ¿Vale? Ah bueno No, espera Esto es porque es demasiado largo El número Eeeh Anda ¿Por qué? Si antes en este No hubo un problema ¿Por qué? Esto me sorprende Porque debería ser El mismo tipo Vamos a ver Me está diciendo Familia Esto es un number 6 Y lógicamente Esto es un number 6 Si me da este error aquí Debería dármelo también aquí Y no me lo estaba dando O sea Aquí Me da el mío No existe la fila de origen Y antes No hacía nada Y sin embargo Aquí Me dice que el valor Es más largo Que la precisión Permitida para esta columna Claro Si yo es de 6 Pero ¿Y por qué aquí? Ya no Lo que me sorprende No, no Eso es correcto Lo que me sorprende Es que no saltara aquí Ah, porque Claro En un Word sí que permite Un número que no sea En el Word sí que permite Un número mayor Que el permitido Porque Lo comprueba Supongo que por Si considera que mejor Comprueba igual Me imagino Es lo que se me ocurre Que haya como filosofía detrás Mientras que aquí Aquí como Aquí es una asignación Entonces sí que no es una opción Entonces tiene que ser Pues uno de 6 Este sería De 5 Vale Pues este por ejemplo A ver ahora Vale Ahora sí Restricción de integridad Entonces No hace falta Podría intentar Comprobar esto Hemos violado Una restricción de integridad Esta en concreto Parenky Not found Que no existe La clave padre Entendemos por qué No puedo hacer un update No puedo setear En una clave foránea Una referencia Que no está Pues lo que hablamos Mil veces Es de la importancia De la integridad referencial Entonces Pues puedo capturar Este error Porque ya está Cojo este numerito Y capturo este en concreto A ver Es verdad que Habría que ver Me va a capturar Todos los errores De integridad referencial Esto que voy a hacer A ver Lo voy a hacer Porque la otra opción Ya la tenéis La explícita Por hacer algo distinto Vale Para probar cosas La que acabamos El otro sería copiar La que acabamos de hacer Nos curaríamos en salud No sé Sí Vamos por A ver Repaso Despacio A ver Es que esto La parte mala De ponerlo grande Es que no cabe todo Hasta aquí se entendía Entendemos que Lo que nos piden No ahora Que es comprobar Que 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 la fila De y de destino Exista Vamos Que exista esa familia Se podría comprobar Análogo a esto Copiando esto ¿No? Solo que En vez de Cambiando todo Donde pone Este bloque Cambiando origen Por destino Me comprueba Que exista La de destino Vale Digo Esa solución La tenemos Por hacerlo De otra manera Y por motivo Más que nada Y sería lo más Digamos Directo Y con lo que No nos metemos En líos Lo voy a hacer Lo voy a hacer Capturando Comprobando Esta excepción Voy a capturar Esta excepción En concreto De hecho Ni siquiera Ni siquiera Lo necesito Claro Ni siquiera Lo necesitaría Porque igual Que lanzo Excepciones Aquí Ya puedo Lanzar esta El problema Es que esto Es una Restricción De integridad Y el problema Es que probablemente Tendría que ver Dentro de esta Integridad Habría que coger Esta excepción Y dentro Comprobar Que sea Esta regla En concreto Y esto No soy seguro De cómo hacerlo Voy a hacer Una búsqueda rápida Por si aparece Algún ejemplo O sea Es esta Que es esta Integrity Constraint Que sería Bueno No Esto no Integrity Constraint Ya Which is the No Integrity Catch Constraint A ver How to handle Esta Cómo gestionar Esta excepción En concreto Entonces Esta excepción En concreto A ver si nos viene Algún ejemplito Que nos pueda ayudar Not a good idea No Ya Vale No No estoy metiendo En demasiados líos The panel not found No 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 Este Mejor Estoy avanzando demasiado Se entiende La idea Quiero decir Yo podría hacer El exception Aquí Y capturar Esta Entonces Entendido Con la misma Lógica Si no las vamos A capturar Aquí Desde el nivel Superior Podría capturar Directamente Esta Lo que quería Enfatizar Es esto Yo creo Que hay alguna Manera De En java Meter un catch Yo lo tengo Hecho con excepciones En SQL O sea Capturar esto Y luego Esa excepción En algún sitio Viene este dato Entonces Podríamos capturar En concreto Esto Y no necesitaríamos Definirla Pero bueno Lo más fácil Pero realmente Como tú Aquí Lo que estás haciendo Es declarar Un procedimiento Si tú Capturas Esa excepción Aunque sea de integridad Solamente Se aplicaría A lo que estás Haciendo En este procedimiento Sí Sí Entonces No tiene El peligro De que te la vaya Capturada Sí Pero es un riesgo Si luego Modificas El procedimiento Es un Mal Es una mala práctica Por escalabilidad Si luego Vas a hacer Te puedes olvidar A posteriori De que eso es así Eso es una asunción Peligrosa Es una asunción De solo voy a Capturar Como yo sé Que la única Restricción de integridad Que estoy capturando Es esa Sé que esa significa Tal cosa Ya Pero es que Mañana puede ser Que hagas una modificación Que haya dos posibles Errores de integridad Y no los estés diferenciando Ah vale Vale Tú dices Que si después Modificas este mismo procedimiento Y realmente Claro Otro desarrollo Que implique Otro error de integridad Ya Va a ser Enseguida Claro Yo entiendo Que en este caso Sí Este es el único caso O sea En este caso Es verdad Que yo podría Capturar directamente Esta Y entender Que esto Ya significa Que no existe La fila de origen Porque creo Que es el único caso En el que puede saltar Una de integridad Aquí Porque de hecho Sí Es la única clave foránea Que este procedimiento Va a tocar Eso Tu razonamiento Es perfectamente correcto Pero eso es algo Que tú sabes Como persona El ordenador No lo sabe Estás haciendo Estás igualando Dos cosas Que no son iguales Que son iguales Circunstancialmente Claro Entonces Es más Esto es más robusto Lo hago explícitamente Y le pongo un mensaje Que es mucho más concreto Y entonces sé que es ese Esta A ver Lo que decíamos Es que ya dejé de capturarlas Quité Expliqué antes Cómo se capturaban aquí Pero estamos considerando Que la lanzamos arriba Vale Podría capturar esta Y ahí lanzar otra Personalizada por mí Pero sería un poco absurdo A no ser Que pudiese hacer Capturarla aquí Y dentro De PLSQL Comprobar La restricción concreta Entonces sí Puedo capturar La excepción general Dentro de la captura De esa excepción Buscar que sea Esta restricción de integridad Y ahí lanzarla Mía correctamente De hecho Es lo que quería hacer En realidad yo iba hacia ahí Pero me flipé un poco Porque no sé hacerlo Y no aparecen los apuntes Y ya tenéis mucho que estudiar No nos vamos a meter más allá Entonces Lo hacemos a lo sencillo Y ya está Contador Copio Copiar pegar Copiar pegar Contador origen Contador destino Vale De hecho Esta palabra Aquí copio Control C Y ahora básicamente Pues todo donde pone origen Pongo destino En todos lados Y ya está Y ya está Vale Entonces si hago esto Fijaos que aquí Ya saltó una excepción Ahora no va a saltar Porque va a saltar esta antes Entonces Yo actualizo ahora esto Guardo Compilo otra vez Y vuelvo a ejecutar El error de antes Y ahora que me sale No existe la fila de destino Ya no salta la otra Porque sale esta antes Entonces Pues ya está Ahora sí que Ahora sí que no tengo duda Porque he definido yo Cuando sale Entonces capturo este número Y ya está Y podría Podría capturar los dos Hay otras restricciones Ahora sí que sé que Si en el catch meto Primero esta Y después la otra Y salta la otra Es una excepción Es un problema de integridad Que no es este Entonces tengo más juego Para hacerlo correcto del todo Vale ¿Y el número ese? ¿El número? Ah el número debería Bueno sí El número los voy cambiando Para identificar cada uno Ah es un identificador Que pone este Claro es un identificador Para diferenciar excepciones Para luego poder capturar Ese número concreto O sea tú le das El número que quieras Es de los De menos 20.000 hacia abajo Que son los reservados Para personalizadas Porque los otros Son los predefinidos Creo eh Esto último No sé si hay algún No sé exactamente cuáles son Pero normalmente son De menos 20.000 para abajo Igual hay algún matiz Pero vale Vale Seguimos entonces Eh Queremos comprobar Patatín patatán Se ha comprobado Que las margenas no existen Y no son iguales Vale Para comprobación De la existencia De dichas familias Se puede utilizar Un cursor variable Bueno Se puede Lo estoy haciendo de otra manera Así que voy a seguir así Porque tampoco soy muy fan De los cursores Y en caso de que no exista Eh Se visualizará El mensaje correspondiente Mediante una excepción Del tipo Esto ya lo estamos haciendo Vale Entonces si no existe Perdón Si no existe Ah Esto ya está Lo que acabamos de hacer Excepto que no lo estamos haciendo Con cursores Y como hoy ya lo vamos a dejar Eh Ya vemos si están los cursores En otro momento No voy a Ya digo que no No voy a pedir cursores Para el examen Eh No voy a pedir No voy a pedir No va a ser necesario Usar cursores Quiero decir Para simplificar un poco Se pueden hacer Todo lo que se puede hacer Con cursores Se puede hacer con bucles O de otras maneras Y yo ya digo Casi todos los problemas Con los que me he encontrado siempre No he necesitado mucho usarlos No los Casi nunca los he usado Entonces Bueno Y como ya hay bastante lío Eh Vale Para la comprobación De existencia Digo Para quien vaya forzado Que tampoco se mate con eso Porque sé que es algo más El resto es más o menos Otra sintaxis De cosas que habéis visto en Java Pero los cursores son relativamente Nuevos Entonces Yo lo único que veo En los cursores Que te da Funcionalidad De Que no tienes que andar Recorriendo bucles Y tal Si es lo mismo A ver Es un nivel Es una capacitación Por encima de un bucle Si Que lo vas a recorrer Por debajo hay un bucle Que no declaras tú Es una forma Interesante De si Cuando tienes que Recorrer Para hacer algo En todas las filas Que lo que sea Pues te evita tener un Si Te evita tener un bucle Que Claro Que es verdad Que aquí Claro Es que el problema Volvemos a ser Es que los bucles Probablemente Se Claro Es que en algunos casos El cursor El cursor Te evita muchas declaraciones Te ahorra líneas Que con un bucle Sería más complicada Es que pasa Claro Que es que yo estoy acostumbrado A Postgres Y en Postgres No tenemos No hace falta hacer Tantas declaraciones Entonces al final El bucle No se diferencia Tanto del cursor Entonces lo tiras Tiras millas Pero bueno A ver si los explico En alguna Que quedan dos clases Antes del examen O una Un par de ellas A ver si lo A ver si lo vemos Vale Bueno Bien Vale Aún hay tiempo Pero bueno Ahora ya vamos a seguir así Porque para lo que queda Vamos a intentar terminar Los incursores Que además Todo esto viene De que me lo planteabas Tú que lo hiciste así También se mostrará Un mensaje En caso de que ambos argumentos Tengan el mismo valor Vale Ese no lo hemos comprobado Vamos a comprobar ese Eso no tiene nada Y tiene todo el sentido Del mundo Además De hecho Bueno a ver Esto ya es cosa mía Yo lo pondría aquí Porque Digamos que primero Hago las comprobaciones Que no me implican Consultas a la tabla Son más rápidas Es algo que es más fácil De comprobar O sea comprobar Si algo es nul O si los dos parámetros Son iguales No tengo que hacer un select Entonces Antes de perder el tiempo Haciendo selects Voy a comprobar Las consultas Que son más Los errores Que son Más rápidos Que me van a evitar Bueno Perder el tiempo Entonces Esto sería un poco Aplicar aquella No sé si conocéis Los Lo de Shortest Job First Con la gestión de colas La forma de abordar Si tienes una lista Pendiente de trabajo Esto es aplicar Sistemas operativos También Tienes una serie O la pila del procesador El procesador tiene que hacer Varias cosas ¿No? Y hay formas distintas De ordenarlos ¿Cómo ordenarlos Para que el buffer No se te llene? Vale Esto se aplica también En routers Con paquetes que llegan Y tal Hay un criterio Que es Lo que va más rápido Lo quito antes Para limpiar de cosas Por así decir Simplificando mucho Que nos vamos del tema Pero bueno Digamos que tengo esa tendencia A hacerlo así Que no sé ni si es buena o mala Pero Entonces Digamos que las que no requieren Select Es lo primero que compruebo Entonces igual que comprobé Si origen es nul O destino es nul Pues ahora sería simplemente Un If origen Igual a destino Si origen es igual a destino Lanzo una excepción Que ya tengo la 2 La 3 Pues la ¿Y qué tenía? Estaba en la Pues me toca la 4 Yo creo que con esto llegaría Entonces compruebo el caso de que origen sea destino Y aquí le pongo un mensaje Pues La Vale Vamos a ver Fila Bueno Bueno si eso Da igual Fila destino Igual fila origen Que si lo hiciera de verdad Que si lo hiciera de verdad Pues lo pondría Pues lo pondría Destino Vale Entonces pues volvemos a Compilarla El mensaje Y lo probamos Y lo probamos Que este error no lo hemos comprobado todavía Pues 101 El 101 El 101 Con filas que existen Además este es un error que tiene más sentido así Vale Y me dice pues Me salta el error que acabo de crear Vale Tenemos otro error capturado Bien Y vale Que más También se mostrará en caso de que tal Vale Además si la familia origen Pertenecía a una oficina Vale aquí es donde se complica la cosa A ver Si la familia origen Pertenecía a una oficina Deberá dejar de pertenecer a esta oficina Ya no Entiendo que aquí falta Ya no pertenecerá a ninguna Y solo Ser Será ¿No? Aquí debe haber una rata Y solo será Ya no pertenecerá Y solo será hija De la familia De destino Será hija de la familia De destino Y no pertenecerá a ninguna oficina Si esto es porque creo que luego se comenta En el ejercicio 2 ¿No? Que no puede hacer las dos cosas Que es el motivo por el que digo Que esto se podría normalizar a dos tablas En lugar de una Habría que verlo Vale Vamos a ver esto entonces Si la familia origen Pertenecía a una oficina Deberá de pertenecer a esa oficina Pues Si hago la update familia Set Esto Estoy pensando Vamos a ver Si no pertenecía a una Lo cambio igual O sea lo cambio en todo caso No es una No tengo que hacer una comprobación de error Puedo modificarlo siempre Entonces modificaría las dos cosas Y lo que no he hecho Es un update Puede modificar dos columnas Entiendo Familia igual a tal Pues no lo sé ¿Cómo es la sintaxis? Con una coma Vale Familia tal Y entonces Oficina ¿No? Oficina Pues será igual a nul Entiendo Oficina igual a nul Ya que no pertenece a ninguna Y solo será hija de tal Vale Pues creo que es esto Entonces Si ahora podemos hacer la comprobación Con alguna que tenga esta condición Primero Vale Quito espacio Pues creo que ya la tenemos Lo tenemos hecho Vale Esto está compilado Vamos a ver aquí Entonces Y voy Uy Que he pasado Vale ¿Por qué me lo ha movido esto para aquí? El select No entiendo Antes me hacía un select Antes me hacía un select normal Abajo Agencia 3 Ejemplo 1 A ver Y ahora se me ha quedado esto tonto Uy A ver hombre Select Familias Bueno Vale No sé muy bien que he hecho Pero está bien Se quedó esto marcado en rojo Bueno Vale Pues serían estas Claro Si yo la 11 La paso a que dependa De la 21 Por ejemplo No a ver Que estoy diciendo Ah perdón Que sí Que dependa de la 21 Aquí Oficina tiene que pasar a ser nul Pues vamos a comprobar esa Con entonces Añado este ejemplo Mover familia 1 No La 11 A la 1 Entonces ejecutamos este caso Y me dice No existe la fila Ah perdón Sí Efectivamente Es correcto La 21 no existe Lo quiero pasar a la 1 Ejecuto Me dice que se ejecutó correctamente Comprobamos Y efectivamente Vemos que ha puesto la 21 Y además ha puesto esto a nul Pues funciona correctamente Y tenemos todos los casos De Y tenemos además Todos los casos de pruebas Que esto es interesante añadirlo En realidad En cualquier cosa Que hagáis De hecho Yo sí que esto Igual Bueno Si da tiempo Porque como es verdad Que tampoco voy a pedir Esto sí que Esto No lo No lo sé Ya os diré Pero Ahora no voy a pedir Mucha fantasía Pero esto lo solía pedir En los exámenes Que además Se testeasen las cosas Porque es verdad Que se está dejando un poco de lado Y es importante Tener la mente esta Para ver Cada cosa que me piden Comprobar que funciona Y diseñar un ejemplo Para probarlo Si hace falta Hacer un insert Para que se le saca suística Y además Está muy bien Tener la cabeza Para detectar Otras casos Que no estén contemplados Aquí ya un poco Como si fueran pruebas de carga Hemos probado Números que no están Bueno En este caso Creo que no habría mucho más Estoy pensando Si había alguna otra cosa Pues no Las comprobaciones de tipos Ya van a dar errores Que ya se conocen No Vale Entonces pues Eso Esto sería Una solución Y no sé si la tuya Varía mucho ¿Hay algo que hayas hecho distinto Entonces? Sí Bueno Pero Ahora ya No tiene nada que ver Con lo que ha hecho ¿Ah no? A ver Tiene que ver Pero me refiero Que yo Fue así una cosa rápida Que esta noche Y no Ah puedo No pasa nada Sí, sí Puede Puede No Está en el foro Ah es verdad Vamos a ver La tuya Esto lo hiciste igual que yo Esto lo hiciste igual que yo Los dos contadores Como números Esto está igual Metes las dos Bueno Ves lo que digo Estos son pijadas de eficiencia Pero Si Si esta no Si esta va a fallar Ya te puedes ahorrar este select Si lo comprueba Ah bueno Pero hacer los dos shifts juntos Bueno Me gusta también Tiene sentido Comprueba si esta es igual a cero O esta es igual a cero Eh Vale Un único error Y esto si Eso si Los raise exception Serían excepciones Y metes un else Vale Esto ya es una cuestión de sí Esto es verdad Que es cuestión de estilo Lo puedes meter en un else O da igual Claro En este caso Si que es importante Ya Yo utilice el return Es otro estilo Esto lo tengo Sí Esto lo tengo muy debatido Con Con otros profesores Decía Vale Entonces en el else Común raise exception Ya no tendría importancia Claro Seleccionas en familia Mete Seleccionas el identificador Eh Ah espera Esto Claro Yo estos dos no los metí Familia origen Seleccionas la familia origen Eh A ver que me sitúe Familia origen Para luego hacer Y la de destino Para luego comprobar Si son iguales Eh Pero no No estoy entendiendo Ah Ah bueno Aquí hiciste una redundancia Un poco O sea Claro Sacaste el identificador Después de filtrar Por el propio identificador Que ya tenías Claro Entiendes el despiste ¿No? Es nada Vale Si esto Eh Ok Claro Esto te sobra Y esas dos líneas O sea Sería simplemente cargar Esto para aquí Eh Que es lo mismo Esto para aquí Y eso te permite Ahorrarte Todas estas líneas Y estas dos líneas Eh Y esto debería ser Totalmente equivalente Aquí lo mismo Simplemente Un El exception El else Y haces el update Finalmente Con las dos cosas Esto está igual Eh Bueno Y metes esto para Vale Una notificación Esta si que la Esta si que la podríamos meter Eh A modo de log De hecho Lo voy a añadir el mío Por ejemplo Por que no Eh Patatatatatam Pues recordar que esto también existe Familia Vale Perfecto Si creo que De hecho Esta sería igual Ok Eh Y que más Que más Que más Eh No nada más Estaba pensando en este Ifells Claro La misma historia Si pones un Si claro Es que si metes Rise Ya no necesitas El ifells Porque ya vas comprobando Un if Ya te va saltando el error Si Si no es Si no se cumple La condición Vale Pues Vale Claro Lo subo ahora Vale Perfecto Vale Esto lo dejo aquí ¿Alguna duda está aquí? No Gracias